El tiempo de respuesta, el mínimo indispensable. Como ustedes saben, nosotros en esto tenemos ya una experiencia acumulada muy grande. De inicio, quien va a actuar va a ser Sanidad Militar y la UME. Tienen una experiencia ya enorme en respuesta rápida e inmediata. Por lo tanto, yo consideraría menos tiempo del que usted ha señalado. Es decir, inmediato, rápido, porque aquí actuar con eficacia implica la respuesta urgentísima. Por lo tanto, en esto, el menor tiempo posible para desempeñar la misión con eficacia. Los rastreadores. Nosotros aquí tenemos ya un modelo de colaboración. No es tanto lo que usted ha señalado como el modelo que yo he explicado. Nosotros lo que ponemos al servicio es el sistema de rastreo. El sistema de rastreo. Nuestro sistema de rastreo implica hacer todo el seguimiento desde el minuto uno o en el minuto que la comunidad autónoma determine. Se basa en la colaboración y en la coordinación. Pero la jerarquía sobre las unidades de vigilancia epidemiológica sigue siendo, como no puede ser de otra manera, del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, se basa en colaboración y coordinación.